Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas Porque si despiertan todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas La que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita que bailen y canten llenas de contento Invocando siempre los cuatro elementos Paloma del cerro, corazón de fierro, se baila en todas partes hasta en el entierro Maulla el gato, lo latran los perros, que no te sorprendas que suena el cencerro Que late, late y te ilumina, lo bailo en la calle con todas las vecinas Del corazón de Argentina, pa' todas las mujeres del mundo y de América Latina Traigo los cuatro elementos y a mi lengua que se monta el viento Hay paloma, lléname de amor, mi Bolivia late más allá del tiempo Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las mujeres en la calle Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las mujeres en la calle Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las mujeres en la calle